Estamos en vivo en la ciudad de Rosario, cuna de la bandera. Allí estamos con nuestro compañero en este día de los 50 años también del monumento. Cristian, hay pinceladas de la mañana de hoy, ¿no? Del acto. Pero sí, por supuesto. Ha quedado mucho de este acto que se llevó a cabo aquí en la ciudad de Rosario. Ya se ha ido el presidente, la lluvia ha corrido a muchos rosarinos, pero muchos otros se quedaron y permanecen aquí al pie del monumento nacional a la bandera. Llegaron también los ambientalistas entrerrianos que han repartido bandera celeste y blanca con inscripciones, no a las papeleras, sí a la vida, viva la patria. Pero nosotros, para este final del acto, les vamos a presentar un informe porque Telefe Noticias ha juntado aquí en la ciudad de Rosario a tres granaderos que en 1957 cumplían sus funciones en el monumento nacional. A ver si podemos, ahora sí, se nos interrumpió la conexión con nuestro compañero en Rosario por el mal clima. Ahora sí, una historia particular en este día de la bandera y en estos 50 años del monumento. Una historia con tres ganaderos. Rosario vibra en la emoción del homenaje. Se inaugura junto al Paraná, en las mismas barrancas predestinadas donde se alzaron para la gloria la batería de Belgrano, el monumento, el templo de la bandera. El monumento nacional a la bandera cumple 50 años de su creación y con él aparecen algunos protagonistas. Juntamos las vidas de tres granaderos clase 1936. Estos hombres tienen el recuerdo intacto y tienen anécdotas de aquel día. Una de las señoras me pregunta a qué hora llegaba la comitiva que traía la ceniza del soldado desconocido. Obviamente, uno estando de guardia no puede hablar, no puede moverse. Bueno, me repitió la pregunta tres veces y como no le contesté, se fue muy enojada diciendo que era una pena que un regimiento tan glorioso como el de granaderos a caballo tuviera soldados tan mal educados que no contestaban las preguntas. Carlos Soljan hace 50 años estuvo parado así y aquí. Exactamente en este lugar, con la misma firmeza que lo hace hoy. Me acuerdo todavía de la ceremonia. Todavía 50 años. 50 años, como si fuera ayer. ¿Estabas parado en este mismo lugar? En este mismo lugar. La lámpara estaba apagada y después de cuatro horas aproximadamente, en un momento vino el presidente, que en ese momento era el ámburo, y prendió la lámpara. Desde 1957, este lugar se ha convertido en emblema nacional. Millones de extranjeros y argentinos caminaron y conocieron el homenaje a la bandera más importante del mundo. Y parece que el cincuentenario va a despertar estos recuerdos, estas historias, estas anécdotas, imborrables y que nos sorprenden a cada instante. A mí me tocó poner los restos del soldado desconocido el día 18. Que fue un acto muy lindo, muy lleno de gente. Los recuerdos son muchos, que querés que te diga. Granadero. Siendo granadero, sí. De la clase 36. Vinimos bastante. Eran dos escuadrones, yo creo que fue la única vez que vinieron dos escuadrones de caballería completo. Vi en un escuadrón a pie, en el cual venía yo. El día 20 no estuve en el monumento porque estuve de guardia en la casa presidencial. La casa presidencial estaba a Córdoba en 1800, que si no me equivoco era de la familia Casas. Te lo he hecho, Sorto y Casas. Si bien hace medio siglo que ellos no se veían, sus vidas se unieron en un mismo lugar y bajo un mismo sentimiento. Amor y lealtad a la bandera y a la patria. Vaya esto como un pequeño aporte a los numerosos festejos por el cincuentenario del Monumento Nacional a la Bandera. Gracias por ver el video.